No te preocupes por mis maldades, porque a mi suerte me avienes que yo Y obviamente volvimos a ese entonces, y recordar el mundo de Facebook que hizo su mamá Cuando vean sus papás, en el paso 1, 2 y 3, y como lo hemos podido ser presentados en el episodio Como lo hizo la familia, y luego con su animación, como pasó la comunicación, además Y se puso el like al muro de lucha extrema, participando al partido Y la fecha de lucha extrema, como lo ha presentado, fue el momento de la victoria Ahora si, momento de la segunda de lucha, presentaron con la barrasa de QM ¡Tienele una victoria! ¡Aplausos! 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 ¡El hombre que adora Puntal Empieza! ¡Eso ¡Aplausos! 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 Vamos a ganar un 40% de su voto que tendrá algo importante para decir Hola gente, ¿cómo van a dar? Voy a contar la historia de lo que pasó últimamente en esta semana He tenido venanzas, me han llamado por teléfono y estoy seguro que hiciste Así que, me voy a dar la pancha si eso no lo busca Nada, voy a quedar acá y espero que aparezca Bien, me van a salirnos entonces ¡Atención! No desvito el abogado, pero si el Benzomit ¡Es todo! ¡Atención! ¡Atención! El hombre de la nueva manera ¡Ay! ¡Está el codo y el marco con el codo! Todas lloran la boda en el codo y quieren terminar rápido con la lucha ¡No, no! ¡No van a ninguna etapa! ¡Salen un recto! ¡Y empezar rapidito los muchachos! ¡Qué puedo hacer con algo coño, recto! ¡Más buena medida! ¡Física para... ¡Atención! ¡Ahí está abajo! ¡Muy abrazo de los ojos! 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 ¡Muymailanos! ¡Kiami! ¡No van a... el mejor de la cubre del carnaval ¡Muy abrazo de los ojos! ¡Muy abrazo de los ojos! ¡Muy abrazo de los ojos! hijas ребialanos superwoman ¡Muy abrazo de los ojos! Lleman. خers. Splitclamata ops... Chris Cash ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se ha querido jugar con el zapo! ¡Vanera, participando en la tarde de Inconciencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con una japonesa! ¡Estilo es toro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasa, Inconciencia! ¡Qué pasa en combustión? ¡Domina la lucha, Estilo! ¡Area, Incuso! Otro gestionando hacia la cabeza ¡Que sobre, soramente, el cultivated Incuso! Repite la acción ¡Y dice en refugia el azul, ese teatro! ¡ Eltern! El giro cortada será donde no torea Nicus Acalba. ¡Vamos, Nicus! ¡Vamos, Nicus! Por el pelo de palabra, Nicus, comienza a triunar, Nicus. ¡Vamos, Nicus! 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 Lo dije y lo reitero en la presentación del programa anterior. Tribuneando, vendiendo un Bonicus. ¡André Lazo y Tolo! ¡André Lazo, Nicus! ¡Vamos, Nicus! No! ¡Vimos, Nicus! ¡Vamos,vuños! ¡Vamos, Nicus! ¡Dia Lazo y Tolo y Tolo! Ahí está la lucha, el tenis, y todo lo que piensas hoy vienes Viene a buenos saltos y bajos A la tercera esplorada Un brazo y hueso volado Un buen movimiento Que hace que se pongan rojas las palmas de todo el público Que todo el maracita lo sirve El Ministerio Dominicano ponga con teóros y con tres Se lo hay cansado, se lo hay más sentido a Nincuz Hoy cuando Nincuz viene de una victoria ante el abogador A la tercera esplorada A la tercera esplorada y perfecta Un machetazo de hambre del fin del mundo A los de todo el mundo ¡Ella me da y pusa la sorrida! Y un lindito de brazos que falta En el techo del toro Golpe de Nico de músculos Golpe de Nico de músculos En el techo del toro Contravesa de esquivar El toro de esquivo de brazos ¡Rebota! Y un buen movimiento Ven Nico planchando A Estolo que sintió el golpe Comienza a mermar la fuerza de Estolo Comienza a estudiar Estolo Hace equilibrio, ni incluso en la segunda Prepara su movimiento final A la tercera, se va a venir con un loso Atención, Estolo, te lo canto Y saca un mal hechazo Increíble, fantástico Fue estupendo, épico movimiento de Grigus Yo no creo que Estolo se levante de esta situación Uno, dos Y sale tres No le he tenido fe a Estolo Quiero preguntar a un chanrido, ¿sabes a Grigus? Prepara, ahí está circulando A Estolo Le va a borrar los pelos Ahí está con el bombero Lo preparo, lo dejó penchadito quietito Estaba por arriba en la tercera Y ya tenemos acá en la ciudad de la América Ahora, cincuenta uno Uno, dos, dos, cinco Por favor, un número pojísimo Tenía la victoria Estolo Perdón, mijo, tenía la victoria, Likus Tenía la victoria, Likus Que empieza Estolo a entrevivir Quiere desplegar sus alas Estolo Un poco por Eduardo Que solo bailan aquí en el mundo Llegamos entero con más restores Likus Sí, vamos Una, treinta ¡Dos! 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 ¡Otra! ¡Sí! 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 Para circular Tanto centrado en medio del pecho de Estolo ¡Acho! ¡Acho! ¡Ahí, cuarto! ¡Dos! Le venté al piso y le tembló a la cabeza Está bloqueado Está bloqueado, Likus Lo tiene que terminar Ese momento de Estolo Ese momento de Estolo Ese momento de Estolo ¡Ese momento de Estolo! Va a volar en aguacos de la lucha libre para hinchazos al pecho y ahora sí, tape Tolo, tape si no tapa ahora no tapa más lucha libre Tolo repara el final Tolo tira piñas al baileado a comer rona y al piso el incus ahora sí, uno, dos tres, 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 tres final, 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 final se torna la monografía como un placer de la nueva era de los mayores de la lucha libre de historia de Benjamín y esto felicitaciones a todos son para felicitaciones a todos que sirven a mí que siguen mejorando diaria que trabajamos felicitos que siguen siguen mejorando por todo esto y por ustedes gracias gente ahí lo tienen amigos el caruso lombardi de la lucha libre se la da la vuelta y ya volvemos con la última lucha de la fecha ¡Bravo! 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 ¡Bravo!